hola a todos y a todas yo soy tamara y esto es actualizarte con tamara bienvenidos un día más a mi canal venimos a hacer lo que iba al interior de esta cajita que habíamos preparado la memory box hemos cortado dos trozos de cartón que fijaros entran perfectamente en la caja y otro trozo más para el lomo y vamos a meter en este lado de aquí pues una especie de mini álbum que es el que vamos a hacer hoy pues nada lo primero que tenemos que hacer es forrar nuestros nuestras hojitas para hacer el mini álbum así que no voy a coger y voy a utilizar de las hojas que ya habíamos estado con las que ya habíamos estado trabajando y a ver si tenemos para forrar por ejemplo la cara de delante la vamos a forrar con este de aquí y la cara de detrás no nos da este de aquí creo menos que lo formamos al ras pues sí vamos a hacer eso por primera vez en todos mis álbumes no voy a forrar dando la vuelta de las pestañas sino que voy a forrar al ras y luego voy a ponerle también el hilo dorado alrededor porque creo que puede quedar bastante bonito y así va compensado o el igualito que la caja así que nada os voy a decir la medida de los dos cartones que van en la portada van a 10 con 1 10 con 1 por 13,9 otro cartón exactamente igual y el del lomo mide 2 centímetros 2,6 2,6 por 10,1 es que más o menos ha sido esto iba así era un restante de cartón que iba así así y así y lo único que hice fue cortarlo cortarlo y luego lo que me quedó será lo de él nada lo vamos a pegar en la portada y vamos a cortar al ras con el cúter listo ahora vamos a forrar la zona de la la portada y para la zona de la portada vamos a utilizar un poquito de tela de encuadernal del mismo color azul que hemos utilizado en la caja si os dais cuenta he dejado una pestañita por cada lado y ahora pegamos y una vez que lo tenemos vamos a echar pegamento en esta parte de aquí y vamos a doblar hacia adentro la pestañita pegando todo y y y y y y y y y doblamos hacia adentro y doblamos hacia adentro y ahora no sé si os acordáis que esta caja creativa os dije que llevaba hilo así que mi idea es hacerle una costura una especie de dibujito con el hilo con lo cual voy a coger en este caso voy a coger la regla de encuadernación japonesa la voy a poner en la que está centrada bueno vamos a ir haciéndole marquitas pero no voy a ir haciéndole marquitas pero no voy a ir haciéndole marquitas a todo porque no es necesario vamos a medir un poco para que queden a la misma altura vale y me voy a saltar la primera de agujeros y la primera de este lado y voy a marcar la primera de este lado el zig zag en el contrario la siguiente es decir saltándome uno para poder hacer como una especie de zig zag cosido no voy a poner ni en la primera línea ni en la primera de aquí para que el hilo no se me marque mucho vale y ahora abrimos ya podemos sacar y vamos a marcar bien 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 esos agujeros si os dais cuenta no están los agujeros muy centrados vale así que vamos a hacer como dos dibujos contrarios pero bueno vamos a hacer este primero en este primero se es al uno y medio y al al uno y medio y al 1,7 vamos a ir haciendo los agujeros en zig zag la diferencia o la separación entre agujeros es de 0,9 y ahora vamos a darle la vuelta y vamos a hacer los mismos agujeros voy a poner la medida de que tanto arriba como abajo quede igual y aquí habíamos empezado en el primer agujero y luego el tercero y ahora tenemos que ir intercalando con lo cual si aquí habíamos empezado en el primero vamos a empezar le damos la vuelta y empezamos por allí que nos es más fácil voy a hacer un pequeño inciso y os voy a grabar en voz en off algunas partes del video simplemente mientras termino de hacer los agujeros porque se han borrado no sé si es que se me cortó todo el video de la cámara no lo sé pero bueno lo importante es que se han borrado y que voy a explicarlo con voz para que sepáis hacerlo si tenéis alguna duda me preguntáis vale tenemos en total 4 agujeros en el lomo cuando terminemos de hacerlo vale pues vamos a ir cosiendo de abajo arriba el primero con el tercero y cuando lleguemos arriba vamos a dar la vuelta y bajar hacia abajo marcando el cuarto con el segundo y se nos van a quedar una especie de X o cruces bastante bonitas que la verdad es que quedan muy bonitos en un lomo diferente es un falso cosido vale una vez que tenemos esta parte hecha de aquí lo que vamos a hacer es pegar las dos alitas del lomo que hemos dejado listas ya con la tela de encuadernar por la parte de dentro de la portada y la contraportada una vez que tengamos esto hecho lo que tenemos que hacer es medir el trocito del lomo dejar una separación un poquito más por cada lado como un centímetro y medio más por cada lado y simplemente pegar un trozo de papel que nos cubra toda la parte del lomo por la parte de dentro y una vez que ya tengamos hecho eso que nuestro lomo está pegado perfectamente y ya está cubierta esa parte lo que vamos a hacer va a ser forrar por la parte interior tanto la portada como la contraportada también al ras como hemos hecho con la de fuera tener mucho cuidado porque al estar colocado ya el lomo tenéis que poner a la hora de forrar el papel justo en el ras ya de la parte que está más cercana al lomo para no tener que pasar por ahí el cúter ni nada porque si no vais a cortar parte del lomo y una vez que ya está totalmente hecho esto terminado vais a ver que se ve el canto de la portada y la contraportada los cuatro cantos y lo que vamos a hacer va a ser cortar tiras de color dorado y forrarlo como hemos hecho con la caja voy a hacer un pequeño inciso antes de continuar para que os fijéis bien como he forrado todos los cantos y fijéis bien también como he hecho el lomo y como se quedan las cruces de nuestro lomo que parece así como un cosido tipo corsé y luego todos los cantos en doradito que queda súper chulo y también la hojita que yo he utilizado para pegar en el interior los cantos más o menos son 1,7 milímetros porque el cartón es de 1,5 más el papel de la portada y el papel por dentro se quedaría más o menos en 1,6 1,7 así que más o menos pues medirlo vosotros a la medida que tengáis y estáis viendo que ya tengo también hecha la encuadernación tampoco se ha grabado así que a ver si os puedo explicar de esta manera y no hay muchas dudas de todas maneras si las hay pues de nuevo dejármelo en comentarios vamos a cortar de una cartulina de largo a 9 centímetros y de ancho a 8,6 vamos a plegar a 4 centímetros a 4,5 y ya estaría y tenemos que repetir este proceso 6 veces porque necesitamos 6 encuadernaciones en forma de U una vez que ya tenemos esto listo vamos a doblar y vais a ver que se os va a quedar la forma de la U con una pestañita en medio con una especie de ranurita en medio de 0,5 vale en esa ranurita vamos a echar el pegamento y vamos a ir pegándolo centrado en nuestro lomo uno al lado del otro no dejéis separación entre ellos sino que van uno pegado al lado del otro vais a ver que en la primera entre ellos en algunos vais a tener la separación del 0,5 y en otros vais a tener las dos hojas bastante juntas no os preocupéis se trata de una encuadernación que es así una vez que tengamos esto pegado y hayamos pegado las 6 encuadernaciones vale lo que vamos a hacer es cortar una tira de papel dorado más o menos a unos 0,3 centímetros y la vamos a pegar en las partes en las que hay 0,5 y de esta manera va a quedar decorado es un tipo de encuadernación que se parece mucho a la espina pero la espina va toda junta con lo cual si una parte de la espina se despega se despega absolutamente todo al completo y al ser una espina con encuadernación en U solamente se nos despegarían como mucho dos hojitas de nuestro proyecto así que nada como veis queda muy bonito por la parte de dentro y llama bastante la atención y se nos va a ver mucho dorado mucho dorado tiene esta memory box espero que os haya quedado claro y si no pues en la cajita de comentarios me hacéis las preguntas y ahora vamos a ir a preparar las hojitas interiores que creo que pueden quedar muy 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 chulas para las hojitas interiores las vamos a recortar si nuestro cartón base mide 10,3 pues nuestras hojitas interiores las vamos a recortar a 20 por 14 así que vamos a ir para utilizar las cartulinas una vez que tenemos todas las hojitas de las cartulinas recortadas lo que vamos a hacer es doblarlas a la mitad teníamos de largo 20 centímetros pues las vamos a doblar a 10 y se nos va a quedar como una especie de carpetita y ahora tenemos que pegar todas las hojas con nuestra cartulina a la espina yo lo que hago es echar pegamento vais a ver que esta primera la hago de una forma pero luego cambio porque me es más sencillo de la otra os la cuento ya desde la primera desde la forma que es la correcta o bueno para mí la más sencilla podéis hacerlo así como estoy haciendo ahora echar los cuatro costados y luego echar pegamento en la espina tanto por un lado como por el otro pero os aconsejo que lo que hagáis primero sea echar el pegamento porque a la hora de hacer esto por ejemplo un pegamento se puede pegar con el otro y luego costar que se nos pegue una espina con otra así que lo que hago que es más facilidad o yo lo veo más fácil y me doy cuenta después es echar simplemente primero por una de las caras de la espina y una vez que lo tenemos echar pegamento por todo el interior de la hoja y luego por el otro lado de la espina y ya pegar, tener en cuenta que tenéis que cuadrar las hojas porque nuestra encuadernación no nos llega de arriba a abajo y entonces si no cuadráis las hojas con la tapa de la portada a la contraportada nos podéis ir saliendo un tipo de álbum que vaya a quedar una hoja más arriba y otra más abajo y luego se ve un poquito feo así que nada os voy a enseñar otra vez en este segundo como lo hago de la otra manera que os estoy diciendo que para mí es más sencilla he hecho el pegamento en la espina ahora simplemente voy a colocar, bueno es que lo llamo espina pero es encuadernación en U voy a colocar o a cerrar esta encuadernación en U encima de nuestra cartulina que ya hemos recortado y ahora sí he hecho en el otro lado de la encuadernación en U y relleno toda nuestra hojita con pegamento para que se nos cierre al completo podéis o tenéis la opción de dejar si queréis una apertura pero la verdad es que como he hecho una encuadernación en U con una estructura tan grande dejar una apertura por la parte de arriba implica que nos vayan a quedar a lo mejor 4 o 5 centímetros y no me gustaba como quedaba así que directamente estoy haciendo un tipo de encuadernación muy sencillita que espero que os guste es una de las encuadernaciones también más sencillas que hay dentro del scrap pero es otro tipo de encuadernación que a lo mejor a alguien le resulta más fácil de hacer que la espina lo que pasa que la espina facilita el meter el tarjetón y este tipo de encuadernación la verdad es que al necesitar en este caso al haber puesto tanta pestaña pues nos impide poner ese tarjetón pero bueno lo podéis hacer exactamente igual en vez de medir 4 centímetros como yo he dejado lo ponéis más sencillito si queréis meter tarjetón y ya está yo no lo haría porque no es necesario ya que es un álbum con gran capacidad y se trata de tener una caja que se llama memory box en la que vamos a meter unas cuantas fotos y luego recoger pues lo más importante de esos de esos días es más bien para un fin de semana para recoger una escapada en una montaña o algo así más pequeñito vamos a seguir haciendo lo mismo con el resto de las hojitas así que os voy a poner a cámara rápida y luego regresamos a decorar y ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya estaría esta parte de aquí, que es el mini, y voy a decorar los interiores. Para ello voy a cortar hojitas de papel decorado de la colección. Así que vamos a medir a esta 14, pues las hojitas de papel decorado van a ir a 13,5 x 9,5. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y esto va a ir en esta zonita de aquí, y va a ir pegado, va a ir aquí metido, ¿vale? Así que ahora lo que quiero hacer es un compartimento en esta cajita, pero ya lo vamos a dejar para un próximo vídeo. Vamos a terminar de decorar la portada de esta caja, y para un próximo vídeo vamos a hacer un compartimento a esta caja, para meter otro tipo de cosas, porque recordamos que es una memory box, que es una caja de memoria donde tenemos que tener una especie de apartadito para distintas, para las fotos, pero luego por ejemplo para tickets o para cosas que queramos guardar de esos recuerdos que tengamos. Así que nada, voy a decorar esta parte de aquí, para decorar tenemos dos cosas, por un lado los Puffy y por otro lado los Daikas. Creo que voy a decorar con Puffy la portada exterior de este. Creo que así puede quedar bastante bonito, y que se va a quedar de esta forma. No le voy a añadir nada más, porque me gusta como queda así. Y ahora si quisiéramos en la parte de dentro, pues podríamos ir pegando algunas decoraciones de los Daikas que tenemos. Personalmente no sé dónde ponerla, así que la voy a dejar por ahí. Y ya tendría yo por mi parte este álbum decorado, la portada lista, habéis visto, facilita que es hacer una portada cuando todos los elementos cuadren y simplemente quieres hacer una portada muy muy sencillita, porque lo que tiene que llamar la atención al final, bueno, este lomo me flipa, pero lo que tiene que llamar la atención al final es el interior de los álbumes. Cuando lo miras así con ese dorado, me encanta. Tenemos por aquí el tag que yo aquí escribiría algo bonito. Y nada, simplemente ya lo voy a guardar en su sitio. Y listo. Recordad por cierto que si estáis participando en la actividad del fitness del grupo de Facebook Actualizate, tenéis que hacer una fotito a vuestro álbum en el lomito. Y a vuestro álbum podéis hacerlo directamente abriendo en su interior o haciendo así un poco que se vea que habéis decorado los bordes y el interior de las páginas. Ya veréis vosotros cómo le hacéis algún tipo de foto para que se vea de esta forma. Pero importante el lomo porque creo que es una decoración súper súper mega bonita. Y bueno, que el interior es bastante sencillito. Pero nos caben un montonazo de fotos para esta Memory Box. Y nada, pronto nos vemos. Recordadlo, subidlo al álbum. Y si no estáis participando en el grupo Actualizate, pues ya estáis tardando porque estos son los retos del grupo. ¡Chao! Ey, pero antes de marcharte no te olvides de suscribirte a mi canal de YouTube y darle a la campanita para que te lleguen todas las notificaciones. Darle me gusta en la manita de debajo y si compartes para que yo siga creando va a ser muy importante para mí. Puedes buscarme en cualquiera de mis redes sociales, el grupo de Facebook Actualizate, Instagram, Twitter, cualquiera de mis blogs. Te dejo también mis libros publicados en Amazon que puedes adquirir simplemente poniendo mi nombre. Latidos y un encuentro esperado. Y se me hay un mundo que gira y si dejo de esconderme. Presenta batalla siempre a las enfermedades. Y aquí te dejo unos vídeos recomendados que espero que te gusten y que sean de tu agrado e interés.